Y hoy vamos a hablar acerca de micromachismos. Tal vez nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar el machismo en general y digamos que nos hemos sensibilizado frente a algunas cosas de manera práctica, de mayor intensidad, de mayor magnitud, machistas, y hoy la sociedad de cierta forma ha logrado identificarlas. Pero hay otra serie de prácticas que hoy quiero introducir y que quiero que conozcamos porque esas logran pasar desapercibidas, pero no quiere decir que no generen daño. Cuando nosotros hablamos de machismo en general, hablamos de qué? Hablamos de esa idea, esas prácticas, esas creencias que se han construido en torno a la idea de la superioridad del hombre frente a la mujer. Eso es lo que denominamos como machismo, así como a grosso modo. Sin embargo, si bien el mundo, a partir de los años 70, a través de muchísimas iniciativas en diferentes puntos del globo, ha empezado una serie de luchas en aras de construir relaciones entre hombres y mujeres más equitativas, más democráticas, en donde haya mayor igualdad, esos ideales de la revolución francesa, no siempre lo hemos logrado. Digamos que han habido unas conquistas importantes para la igualdad de las mujeres, pero hay una serie de situaciones que han logrado quedar invisibilizadas, ya vamos a ver por qué, pero que generan un efecto importante en el bienestar de las mujeres y en la salud mental. Y en la mañana de hoy quiero dedicarle esa nota a todas esas personas que se habrán sentido identificadas con eso de los micromachismos, porque una cosa que debemos decir es que no solamente sucede para las mujeres, sucede para los hombres también. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, que había decidido estudiar psicología, la gente preguntaba, pero... ¿Los hombres no estudian psicología? ¿Por qué vas a estudiar psicología? Ese tipo de cosas. Y ese es un ejemplo, uno de los ejemplos de esos micromachismos. Por lo general, nosotros pensamos que tiene que ver solamente con violencia de género, con decirle, tú eres mujer, tú tienes que hacer esto. Tú eres mujer, tú no puedes hacer esto. Pero también los hombres lo recibimos, de muchísimas formas. Y la idea de hoy es poder entender de qué se trata. ¿Qué es el micromachismo puntualmente? El micromachismo es una violencia de baja intensidad que genera un daño sordo. Es decir, frente a esas formas tradicionales de machismo, de violencia psicológica, económica, doméstica, que nosotros de pronto ya estamos más sensibilizados y que identificamos con mayor facilidad, hay otras que son casi que imperceptibles. Y se les dominan micromachismos no porque sean pequeñas, sino porque sus efectos en la cotidianidad no los logramos captar. Por eso se les denomina micromachismos. Dentro de esos micromachismos vamos a encontrar cosas como las siguientes. Y de pronto si nos estás viendo y de pronto lo has visto, lo has experimentado, o tienes una persona que de cerca lo hace, o de pronto tú eres el que lo hace o la que lo hace, esa es una invitación a que reflexionemos, a que pongamos, hagamos una autocrítica frente a esas formas tradicionales que llevamos de establecer relaciones. Por ejemplo, en las tareas del hogar. Por lo general hay cosas que hacemos en el hogar en donde le decimos, yo voy a consumir el rol del varón y la esposa, en donde yo le digo, mi amor, mira, yo no puedo cambiar al niño porque definitivamente tú eres la que lo sabes hacer. Ustedes saben manejar eso, yo no me voy a meter en eso. O hacemos cosas como en el hogar, en la distribución de las tareas, como mi amor, ustedes, tú en tu familia, las mujeres, cocinan delicioso, yo creo que tú deberías quedarte a cargo de la cocina. Yo no me voy a meter en eso porque ¿pa' qué? Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones dentro del ámbito del hogar generan una serie de efectos. Tal vez lo problemático de esto no radica solamente en el comentario, sino que cuando esas situaciones se sostienen en el tiempo, sobre todo en la dinámica familiar, agotan, agotan a la mujer porque la obligan a generar un esfuerzo altamente significativo para poder sostener la dinámica familiar.